Cuando yo estaba chiquito mi abuela decía véalo allá en un rincón, como un cusumbo solo o vea cusumbo solo pero en un rincón que no quiere hablar con nadie Cusumbo solo aparentemente, según deduzco yo, era un animalito un animalito de Sudamérica, no sé si vive en los árboles o donde vive solo que siempre está solo, lo llaman el cusumbo entonces de ahí viene el cusumbo, cusumbo solo en la matriz uno nace solo cusumbo solo en su casa, cusumbo solo vive solo y cusumbo solo en his hidden place, cusumbo solo se esconde pero como es una obra, yo te tengo que mostrar la foto donde hay una cabeza grande con una mano grande que arriba tiene un cajoncito, una cajita y dentro de esa cajita está cusumbo solo así escondido y él cree que está escondido, pero él no sabe que ahí ese ojo inmenso lo está mirando so you think you are a tough guy from the Shaolin kingdom ha 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 you haven't seen my tiger technique ya 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 ahí en cusumbo solo en su casa fue la primera vez que me decidí otra vez a a irme por el camino de la aventura uy esto no me está gustando y es la traba ¿sabes qué Pierre? yo voy a tratar de trabajar un poquito aquí a ver si me pongo más natural que estoy como muy estoy como muy muy ego ¿si me entiendes? no me gusta la huevonada porque entonces no te estoy dando una entrevista buena te estoy dando una entrevista huevona forzada ahí pensando mucho en el New York Times además no me puedo concentrar en mi trabajo y empezar a analizar una obra que hice hace 5 años como decía Holderlin el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona el hombre es un mendigo cuando razona y un dios cuando sueña eso es una patada en el culo a la razón tú me estás tratando de volver en un convertirme en un mendigo en esta mañana y a eso es a lo que sueno a mendigo cuando me pongo con esos razonamientos y esas huevonadas esto no está para razonar es más mi trabajo no es razonar esto esto se lo dejamos a un crítico o a un curador mi trabajo es hacer esto y ser artista ser yo voy a poner yo a razonar y a inventar huevonadas aquí para satisfacer a quien sabe que huevón va a ser el que va a ver esto ¿sabes por qué estoy contestando así? por esa película que tú me mostraste ayer esa película fue hecha para influir ¿cómo se dice? ¿influir o influenciar? para influenciar las mentes de la gente yo creo y ¿qué? me dejó así ¿qué Toñito? ¿qué feria y bien hermano? ¿y el Charly y el John? por acá no han pasado nada por acá no ha pues fíjate quien viene ¿qué es este man qué? ¿cuál es su visaje? viene tan elevado que escucha la música hasta con gente y esto apagado ¿qué es lo que le está pasando? es que usted me está apagando el viso muestras una película de pelados malevos en Bogotá que se saludan ¿qué o marica? ¿hijo de puta? ¿qué es que huevón? ¿que no estropelearon? ¿qué pues? ¿y entonces qué querés? ¿cómo me voy a comportar en el día de hoy? si me mostraste eso ayer póngale cuidado nosotros da los cuatro aparaticos repartimos en seis y usted coge dos eso es todo eso es pues diga y le decimos y no pues nos abrimos ¿cómo no me va a influenciar Pierre si me acabas de mostrar una película donde me veo yo mismo? yo me veo me veo yo mismo yo vengo de un barrio de esos y a mí me parece pues muy malo que vos me pongas vos no sabés lo que es eso vos no sabés lo que es criarse uno en un barrio de esos vos has sido ahora como el francés que va a ay a mirar todas esas cosas para después escribir libros y para después ver películas y para después en una mesa allá en París tomando vinito bien rico hablar de las cosas que viste en Colombia pero yo me crie en eso ¿ah? yo me crie en esa realidad cuando yo veo esa película yo no voy a sentir lo que sentís vos para vos vos ves con la palabra del tipo que está experimentando yo veo con eso yo veo yo me veo ahí esos pelados que se mataban ahí eso soy yo hace 25 años de mejor barrio esos han sido mis hermanitos esa señora que se quedó wey sin el hijo que lo acaban de matar esa es mi mamá entonces ¿cómo vas a creer vos que yo voy a ver una película de esas que me trae vos ayer y yo no me voy a y yo no me voy a de esas que me trae vos ayer y yo no me voy a ver una película la película de las cosas